¿Qué es el disco de Salvajes? Entraban amigos, salían amigos, salían ya no siendo amigos Hubo mucha exploración en el disco, sobre todo porque yo recuerdo yo entré en el 2011 a Perú Salvaje, 2010-2011 Y ya había una primera versión grabada de Sacrificio con otras canciones y con otro sonido Pero como que no quedamos convencidos con el sonido ni con muchas cosas Entonces volvimos a grabar nuevamente hasta que por fin salió en el 2014 Mi cultura negra tomando la tierra En los lugares donde los tambores y los campones rompen cadenas Va armando fiesta, va dominando la tierra En los lugares donde el tambor vuelve a sanar con llamadas estrellas Para papá suenan tú, poza Perú, festeja Perú Para papá suenan tú, poza Perú, festeja Perú La zona de la temporada tú, mira festeja Perú, festeja Perú, festeja Perú Corazón de cuerpo negro, chicha tierra de un sueño Sin cadenas, sin la luz, sin más Parapapá, suena tú, goza Perú, festeja Perú Parapapá, suena tú, goza Perú, festeja Perú Parapapá, suena tú, goza Perú Parapapá, suena tú, goza Perú Parapapá, suena tú, goza Perú 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 Perú